No eran más que cuentos. Mi tío veía lo que quería ver. Deckard sacrificó mucho para proteger este mundo. Pero su obra no ha acabado. ¿Qué sabrás tú del sacrificio? ¡Kirael! La ley ancestral de los altos cielos prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal. Y tú, sin embargo, la has quebrantar. Mi único crimen, Imperius, ha sido impartir justicia. Mientras tú te escondías tras tu trono. ¡Silencio! Harás torturas sobre ti. ¡Tú no puedes juzgarme! Yo soy la justicia. Nuestro deber supremo es proteger al inocente. Pero si nuestras preciosas leyes os condenan a la inacción, entonces me niego a ser vuestro hermano. Elegiste ser como nosotros. ¡Sacrilegio! Y así caí, voluntariamente. Porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí tus absurdas historias. Es la obra que no pudiste acabar. Yo la terminaré, tío. Proseguiré por ti. ¡Gracias por ver el video!